¡Soy una mujer en acción! Empecé a hacer comida para vender. Cada pedido es dinero para mi familia. Y no puedo perder tiempo restregando trastes. Entonces descubrí el poder de acción 100% efectivo arranca grasa. Con su poderosa espuma, la grasa se va más fácil. Yo no necesito que me salven. Yo soy una mujer en acción. Acción, el verdadero arranca grasa. Mezclas asistín con una poderosa fórmula desinfectante. Y que obtienes asistín alternativa al cloro. Poderosa fragancia y desinfección por fin juntos. Disponible también en Sachet en tu tienda favorita. Con esa espada infinito, ¡conquistaré el universo! ¿Están todos listos? De Superhero Squad, de lunes a viernes, 7.30 de la mañana, por TCS Plus. Canal 35 en señal abierta, 5 en cable. Este jueves, punto a ti, en Película Familiar 1. ¡Despierta, Prepa Timesun! Buenos días, Tom. Buenos días, Sue. La noticia principal es el centenario. Algo tan grande solo pasa cada 100 años. Y todos queremos disfrutarlo. Tú también disfrútalo. Los opuestos se atraen con una fuerza irresistible. Creo que vamos en diferentes direcciones. Estamos terminando, ¿verdad? ¿A quién llevará a nuestro centenario? Te apuesto que a ella. Llévame al centenario, Che. Está cebria. Resultó, mejor de lo que esperaba. Si Alicia te ve, se volvería loca. Adrienne Rainier. ¿Te encontré? Melissa John Hart. Tú y Jamón salen juntos. Es solo mi vecino. Entonces no son novios ni nada, ¿verdad? Junto a ti, este jueves a las 8 de la mañana. Por TCS Plus. Canal 35 en señal abierta. 5 en cable. Gracias a ustedes por haber estado en sintonía.